La reflexión es fundamentalmente de preocupación ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales. Me parece que se está incentivando, me parece que se está profundizando un conflicto al cual podrían dar solución simplemente respetando la ley. Aquí se está violando una ley, que es la ley de financiamiento educativo, que convoca a la paritaria nacional docente, lo cual permite tener un estimado, por lo menos, primero auxiliar a las provincias en caso de que no puedan cumplir con ese pago, y segundo, establecer un piso para negociaciones salariales de otros gremios o de otros sectores, tanto productivos como en nuestro ámbito del sector educativo, particularmente el sector universitario en nuestro caso, lo cual la oferta que nos ha hecho el Ministerio a los docentes universitarios es irrisoria. Lo cual me parece que, en definitiva, o vuelvo a repetir, la reflexión es de mucha preocupación, nuestra intención es estar en las aulas, nosotros queremos, no querríamos parar, no querríamos estar aquí, nosotros queremos estar en las aulas, queremos hacer docencia, queremos hacer investigación en las condiciones dignas que corresponden también a los trabajadores asalariados. Entonces preocupan mucho las declaraciones del Presidente de la Nación, cuando él dice que las movilizaciones y los paros son herramientas de la democracia en las cuales no cree, cuando sabemos que los derechos sociales y colectivos se han conseguido en la calle, se han conseguido con la movilización de los actores, en este caso de los trabajadores, preocupan mucho las declaraciones de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, persiguiendo a los gremios, pidiendo la identificación ideológica y política, amenazando a los docentes que hacen paro y favoreciendo, prácticamente extorsionando a los docentes para que vayan a las aulas a cambio de un pago, lo cual está violando derechos colectivos, viola tratados internacionales que tiene nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo, viola la Constitución Nacional y siente un peligroso precedente que es la persecución de los docentes, la persecución de los trabajadores.